Tenemos tanta información ahora y la podemos procesar, que es la ventaja. Ya cuando vamos a esperar, tenemos tanto camino recorrido que mi cabeza está ya bien llena de mucho conocimiento y lo más importante, lo puedo procesar. O sea, puedo hacer algo con ello. No se queda descarado, no se queda guardado. Esa es otra gran ventaja. Ahora, continuamos con más ventajas. Hay muchas ventajas. Disminuye la reacción a estímulos negativos.